¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! Bienvenidos a este canal, les doy la bienvenida a las nuevas suscriptoras y para todas mis chicas bellas que ya me siguen de tiempo pues aquí les traigo este nuevo video chicas para ver un encapsulado sencillo voy a estar utilizando este color como aperladito de la marca Fantasy Nights de la colección Perla para ponerlo en toda la uña así como si fuera esmalte pero lo vamos a encapsular chicas por eso puse esta capita de acrílico cristalino abajo para que nos sirva de dos cosas una nos sella nuestro material que vamos a encapsular en medio y la otra pues evita que nuestra uña se pigmente de cualquier color de acrílico que vayamos a aplicar entonces voy a estar utilizando este acrílico color aperlado rosado para ponerlo y voy a estar utilizando también una mezcla esta mezcla la voy a estar utilizando yo le puse velo de novia y aquí abajito les voy a dejar el link de esta mezcla para que ustedes pasen a ver como hacerla esta muy muy bonita y esa mezcla yo la sorteé así es que alguna chica de por aquí de youtube ya la tiene pero pues para las que no las tengan voy a dejar el link abajo para que vayan y lo chequen chicas y pues vamos a poner una mínima cantidad para poderla encapsular y que no nos quede tan grueso y Gracias por ver el video. 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 A finalizar a pico este Finish Hell que es de la misma marca Fantasy Nails. Y pues eso es todo. Espero les haya gustado este video. Se suscriban. Me regalen un like. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!